Ah, y por eso hoy yo te parezco, porque siempre el globo va a voler, es el chile, lo puto de chile, que la banda recorró los chileos. Ah, y por eso hoy yo te parezco, porque siempre el globo va a voler, es el chile, lo puto de chile, que la banda recorró, porque siempre el globo va a voler, es el chile, lo puto de chile, que la banda recorró, porque siempre el globo va a voler, es el chile, lo puto de chile, que la banda recorró, porque siempre el globo va a voler, es el chile, lo puto de chile, que la banda recorró, porque siempre el globo va a voler, es el chile, lo puto de chile, lo puto de chile, que la banda recorró, porque siempre el globo va a voler, que se cuide profundo decisión, de la banda de todos los dominios. ¡Oh! ¡No hayau! ¡No hayau! ¡No hayau! La nación del descenso no va a ser olvidar, pero yo les he gratis mirar, y por eso hoy yo tengo a ver, porque sé que no va a volver. Que se fluye lo puto de siglo, en la banda de los dos sonidos, son de lejos, porque es una pasión, esta historia no tiene mi canción. La nación del descenso no va a ser olvidar, pero yo les he gratis mirar, y por eso hoy yo tengo a ver, porque sé que no va a volver. Que se fluye lo puto de siglo, en la banda de los dos sonidos, son de lejos, porque es una pasión. La nación del descenso no va a ser olvidar, pero yo les he gratis mirar, y por eso hoy yo tengo a ver. La nación del descenso no va a ser olvidar, porque siento que no va a volver. La nación del descenso no va a ser olvidar, y por eso hoy yo tengo a ver, porque es una pasión, esta historia no tiene mi canción. La nación del descenso no va a ser olvidar, y por eso hoy yo tengo a ver, porque sé que no va a volver. La nación del descenso no va a ser olvidar, y por eso hoy yo tengo a ver, porque es una pasión. La nación del descenso no va a ser olvidar, y por eso hoy yo tengo a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!